No, pero tan rabioso, Lobosito, entonces. Bueno. Ah, pues tú le... Ah, que ayer era Domingo. Ayer tú le podías dar duro. No viene gente pa' acá, ¿verdad? Míralo, hay que matar a ese par de vos, si te deseas, de aparecerle aquí lo agarra. No, en la mañana, en la mañana, están buenísimas las partidas. Y los viernes, loco, los viernes. Yo cojo clases en la universidad, pa. Pero muchachos, una partida buenísima, loco, que salen. Yo creo que fue el viernes, porque yo sumo más punto. Pero ayer la tardecida, tú sabes, yo voy a estar con la gente, bro. Mierda, loco, me tiraba a robar a casa. Esos dos cinco patas vos. Prodame. Déjame ver, déjame ver, para matar la cabeza, va a salir. Quítate. Mira, mira, se volteó y me dio el trasero. Toma, ahí, entonces. Mira este aquí, mira. Mira, los dos bocitos que le daban aquí, loco. Sí. Opa, vi unos parados y otros que me estaban prendiendo en una equinita ahí. Sí. Tengo un par de moneditas, jevi. Me falta los tiempos, jevi, loco. No, porque ellos no se van bajando ahí, mi mente. O menos, tú sabes que los bocitos, ellos caen un ratico después. Ya tú sabes. Muchachos. O, pero yo, yo te estoy diciendo, yo iba saliendo. Digo, ese tipo de equinita, la suerte, que era un solo. Y si la, y que la BCC no tenía veneno, están parando pa' acá, loco. ¿Tú tienen la habilidad del motor? Montese uno aquí, venga. Corre, corre, corre. Antes que tú estás. Montete. Vamos a calibrarlo. ¿Tú te imaginas, loco, que estás ahí a calibrar? Ya, yo voy a revivir, vale. Déjalo que reviva. Déjalo que reviva. Retirar los suaves. O tiramos, llegamos, ¿qué es lo que? Mierda, loco, tienes que dejármelo. No, hey, déjalo que reviva, déjalo que reviva, déjalo que reviva. Revive. Ahora no tengo que salir, ¿verdad? Revive. Mierda, loco, pues tienes que dejármelo pa' yo. Ay, loco. Vamos, vamos, vamos. Tú manejo, manejo yo. ¿Chino? Tú no sabes que el pitú, el pitúche se llenó de odio. Digo, el pitúche. El chino se llenó de odio, loco. Porque andaron en un motor, loco. Y hicimos más que el día, ¿eh? Tú sabes que los gran maestro andan en esta vaina. Ah, sí, me paga delgad, dame coge balesta mes, esperate. ¿Le pongo el por cuarenta? Mierda, loco. Déjame balesta mes, ahí. A ver. Ok. Agum, ya. no pero yo le doy la razón para que se quille, porque es que nosotros andábamos mucho al lado del loco yo tengo 200, vamos a ponerlo una vez pues si viejo, el se quilla, maneja, 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 que ya tengo un par de balas ¿vale? ¿qué pasó, loco? wey, no me dejes, wey, vamos, ya, me llamamos a gache ese tipo, mira, he abrazado, que vay, loco mirad cómo, jajajaja, dávame ver, eh, pan, ¿a dónde es por qué te matan? ¿a dónde caemos? son buenos ellos por lo menos un carro aquí, loco, para estar en el plato del carro, ahí ¿lo tumbé? llegó otro, llegó otro, loco ah, perdón, perdón, mierda era, 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 era repartirme, mirad, tú le calibraste el carro, loco muéntate, 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 muéntate espérate, espérate, Armando ando en un motorcito calibrando con mi pana y estamos buscando vositos para darle la cara a cara ah, cuando una verán eso, loco, porque se tiró, andaba en su lado, ahí yo lo que, yo lo, chacho, yo lo que no vi cuando el otro se tiró en el carro sí, el otro andaba en el carro también, pero se tiró como para un lado dale, 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 derecho, para arriba yo no como que vi gente, por ahí, no mirad, no hay mierda, lo chocó, este gancho, pituchi, pituchi claro, es que hay parado loco, pero ya que se me fue el internet, o fue a ti también pero mira como se barre esa vaina, loco, mira yo creo que está buggeado, loco dale, dale, dale pa' aquel lado, dale pa' aquel lado oye, mi que cena como que se barrió sí, yo tengo tres paredes yo creo que, hay uno, hay uno, ah no, lo remata, mira, mira uno cuadro ahí choca, 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 me tiré, déjame el otro, déjame el otro, ahí está ya, ya, ya espera, vamos, vamos recargué todo ahí vamos, vamos, vamos ahí está el motor y mira, espera, espera y a ver, y a ver, yo ya me sería en ambigua uno, y yo creo que ella está lado en un motor también loco dale, 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 dale esos motor, ese motorcito tuyo está, mira uuuuuy jajaja yo te voy a avisar ah no, eso no es pared, yo creo que hay a pared para que lado eso es dale, dale para la derecha dale para la derecha, pues ya ten cuidado loco con la cerca venimos al campo loco, tu sabes jajaja ay bubu anda moriciado se esta lejisimo loco dale dale para la derecha dale dale para la derecha dale dale para la derecha chocalo ahí pues ese tipo de pro yo me puse una pared como un pro ay me esta dando me esta dando mierda loco mierda loco mierda 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 puse una mina loco me esta dando mira, me mato con la mina ven, corre, corre corre coño, esto es despinado antes que este es za' mira están cayendo más gente aquí ven subate subate que hay más gente aquí ven subate 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 vamos para pituche primero tú lo mataste ya anda que está qué fuerte mierda loco portales de pitado no tiene la mamacita bandido ayuda no te explotes con el tanque bandido no que nos pusimos de loco loco tenemos que parar pituche primero bandido voy para una máquina o un corazón o parano loco voy a levantar o voy a levantar duro yo yo creo que si tú tienes moneda mueve el parano con moneda ¿cuánto? mi madre loco no llega ¿no? a ver ah no llega si llega si llega subete subete ten cuidado que vienen los tigres en moto pongo una pared una vez para el frente para allá ajá ellos andaban en moto loco también era tira oye tira un vaina para que gale más rápido ah no hay luz hay luz hay luz chay chay que deja a tu lado deja a tu lado deja a tu lado mamá calla ahí mismo loco y tú chica a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha mierda bueno la suerte que no paro loco y que bobo vamos a llegar aquí mira aquí está el look de nosotros no es mira yo no creo que lo que estamos estamos mal loco nos vamos a llegar ¿no? está lejísimo el look mierda loco hay pila gente ahí bobo hay bobo mierda loco y lo bobo que las armas no tienen ni balas tú crees que la arma llega loco ¿y tú tienes generador de pared no es? ya ponte tú delante porque te tengas el primer ya ayuda con esa arma loco ahí está el lumen yo loco mira como llegamos al pasito ahí me da la moto ese es el look de quien es el que está ahí mira pusimos una vaina aquí loco no puedo no puedo no puedo no puedo yo lo tío no puedo yo lo tío ahí vienen ahí vienen para acá loco yo creo yo creo que hay un look aquí afuera es un look de déjeme loco que hay aquí no hay nada loco y el carro lo dejan aquí yo creo que yo creo que aquí está el look mío y pusieron una puesta de carro encima de él ya no fue que me mataba el loco sí porque yo no veo nada aquí loco es esto que se llevan eh no dejan na llame esta vaina y el motor tiene pared, tiene pared tuya usted, usted está el panal de ahí arriba qué cosa... méndale loco tiene pared ahí esta capacitada no soy déjate una pared loco ahí para que me dé No me va a tiquí, no me va a tiquí Ahora hay que me caer a la pared Ah, pero mira cuánto queda, loco, no queda, gente casi Ya, loco, ¿de poco no te va a desacatar, loco, con ese motor? No estoy para hacerle esa mala jugada aún Mira, me están dando, me están dando con BCS, no sé de dónde Espérate, espérate, ven Mierda, loco, pero es que lo que es Mira, también me están dando, yo creo, me están tirando Ten cuidado, soy un hacker Pero ¿de dónde que están disparando? ¿Por qué? ¿Lo viste? ¿Dónde, yo no veo a nadie? Ah, ya lo vi No me tomé uno, mierda, no me tomé a BCS, ven Ahí viene, ahí viene, ahí viene, miren Ay, no Ay, bobo, no, manchamos aquí, loco Mierda, pero ese tipo del diacho Dos veces me mató ese pan Acá más quedaban ellos, es loco Nosotros, yo creo Ven a curarme, ven, ven Mierda Mierda Que bobo, no hay que dársela Buena por ellos Buena, buena, pero nada Mierda